Título de la obra Clave de Sol Oro Líquido Clave de Sol 714 de la colección Mi Claves de Sol de Evel Garcés Técnica Tinta hindú y tinta china sobre papel Medida de la obra 70 cm x 95 cm Autor Evel Garcés Lugar y fecha de producción Guizachtépetl Iztapalapa, Tenochtitlán, 1992 Obra a la Venta